¿Qué tal amigos de San Juan TV y de María Visión? Un gusto nuevamente poderlos saludar. Un saludo especialmente para todos nuestros amigos enfermos que sabemos que desde su lecho, desde su postración, desde su enfermedad hacen mucho al ofrecerlo por todos nosotros a Dios. La humildad es un valor para vivir. La palabra humildad viene del latín humus que significa tierra, la tierra. Algo tan simple, algo tan sencillo, algo que todos nosotros conocemos, algo que nosotros en muchas ocasiones desdeñamos, algo que a veces sacamos de nuestros hogares, algo que a veces depositamos sobre un cuerpo cuando lo vamos a sepultar, la tierra, el humus, la humildad, la humanidad. Estas palabras comparten la misma raíz, que significa la bajeza, la sencillez. Pero no debemos desdeñar a la tierra simple y sencillamente por ser polvo, por ser tierra. Porque la tierra, con el agua, puede hacer grandes maravillas. Basta que contemplemos a nuestro alrededor los árboles. Basta con que contemplemos a nuestro alrededor las flores, las plantas. Sin la tierra, esto no sería posible. Sin la tierra, esto no sería una realidad. Así como la tierra, cuando viene el agua, es capaz de dar vida, Así el ser humano, humilde, humus, cuando lo baña la gracia, es capaz de dar frutos de santidad. La tierra por sí sola puede parecernos estéril, pero cuando viene el agua, se transforma en el lugar y en el ambiente propicio para la vida. El ser humano es humus, es humilde, es polvo, digámoslo así, es tierra. Pero recordemos que dentro de nosotros hay muchas virtudes, muchas cualidades, muchos dones que el Señor nos ha dado. Quizá nos haga falta como a la tierra que la gracia nos bañe, que la gracia nos riegue, para que desde lo profundo de nosotros puedan nacer grandes cosas y grandes proyectos. Ser humilde no tenemos que identificarlo con esa, a veces, actitud que tenemos de querer no ser, de no querernos reconocer, de querernos hacer sentir nosotros mismos menos. La humildad no tiene que ver con la baja autoestima. El que es humilde se reconoce tal como es, con sus grandes dones, también con sus grandes limitaciones. Pero en ningún momento ser humilde quiere decir tener una autoestima baja. Al contrario, el que es humilde es realista. Y al ser realista, sabe de qué está hecho y sabe cuáles son sus posibilidades. Les invito a que nosotros también nos reconozcamos así, humildes. A que nos reconozcamos nosotros también sencillos, pero que reconozcamos también el grande potencial que podemos tener si somos capaces de reconocernos. La tierra puede parecer sencilla. La tierra puede parecer nada. Pero con el agua, la tierra puede dar fruto. Tú también eres un ser humano. También eres humus. Déjate bañar por la gracia y descubrirás entonces el enorme potencial que Dios ha puesto dentro de ti. Porque la humildad es un valor para vivir. Nos vemos en la próxima.